¿Sabías que en el Jueves Santo también tenemos que reconocer y celebrar el valor del servicio? Todos recordamos que durante la última cena, Jesús se levantó de la mesa y lavó los pies a sus discípulos. Y aunque ellos se admiraron porque esto debería hacerlo el sirviente de cada casa, Él aprovechó ese momento para recordar el valor del servicio. Y es que es frecuente que muchos consideren el servicio como algo indeseable, una obligación desagradable o una carga. Pero Jesús nos recuerda que una de las cosas que dan sentido a la vida es poner al servicio de los demás nuestros conocimientos, habilidades y experiencia. Pero para ello necesitamos amar. Amar todos los dones, virtudes y oportunidades que Dios nos ha dado. Amar al prójimo, especialmente al necesitado. Y amar a Dios que recibe el servicio que hacemos por los demás como la mejor oración. La costumbre de lavar los pies a los invitados ha desaparecido, pero no la oportunidad de servir. Por eso, a propósito del Jueves Santo, yo te invito en primer lugar a reconocer, valorar y agradecer a tantas personas que te han ofrecido un servicio de corazón. Comenzando con tus padres y maestros. Quienes cultivan el campo o crían animales para que tengas el alimento necesario. Quienes te transportan a tu casa o escuela. Aquellos que te ayudan a cuidar o recuperar la salud. Quienes hacen la vida más agradable a través de la música o el arte. Quienes procuran tu seguridad o te apoyan en emergencias. Quienes hacen oración por ti. Quienes dan testimonio de fe entregando la vida. Y por todos los que te han ayudado a resolver algún problema. Te invito a que, imitando el ejemplo de Cristo, sirvas con cariño, generosidad y buena actitud a quienes, como aquel herido que ayudó el buen samaritano, Dios pone en tu camino. Estoy seguro que, cada vez que lo hagas, los demás sentirán que Dios se cruzó por su camino. Con esto, descubrirás que, muchos te han lavado los pies y quizás no te habías dado cuenta. Yo espero que, con tu actitud de servicio, hayas lavado los pies de mucha gente. Y si no es así, hoy es una muy buena oportunidad para empezar. Gracias. 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 Gracias.